Durante todos estos meses de aislamiento en medio de la nada allí en Irlanda, me llevé una de las lecciones posiblemente más importantes de mi vida. Y es que a menos que llenes tu día de acciones prioritarias, se te llenará de distracciones secundarias. Esta frase es de mi mentor Di Martini también, la dice en inglés, dice Unless you fill up your day with high priority actions, somebody else will fill it up with low priority distractions, distracciones de baja prioridad. Y acciones prioritarias vienen siendo acciones que te acercan a aquello que verdaderamente quieres. Y distracciones de baja prioridad vienen siendo gratificaciones a corto plazo o placeres que no te hacen sentir realizado. Es decir, pueden llenar un hueco un momentito, pero luego el problema sigue estando ahí. Seguramente ya te has preguntado antes y te has frustrado mil veces por no hacer lo que te has propuesto. Ya sea irte a la cama antes, leer un ratito y dormirte pronto, y luego te das cuenta que a las 2 de la mañana sigues viendo Netflix. O decir, vale, mañana aprovecharé el día y te pones nada más levantarte con las redes sociales, poniéndote al día con el Whatsapp o haciendo tareas en casa para darte cuenta de que ya es la hora de comer y no has aprovechado la mañana y se te ha perdido el día. O sabiendo que a menos que hagas ese entrenamiento que tienes planificado en tu rutina semanal, te vas a sentir mal y a pesar de saberlo, no lo haces. ¿Por qué es? Bien, según mi entrenador, hacemos esto para abrirnos una puerta al fracaso. Y es que, si no ponemos toda nuestra leña al fuego, no podemos culpabilizarnos de no haber obtenido ese resultado. Nos autosaboteamos inconscientemente, sobre todo cuando nos falta claridad sobre la dirección hacia la que estamos yendo. Si no sabemos cuál es nuestra estrella polar, ni hemos desglosado todas las acciones para avanzar hacia ella, luego cuando nos aparece un problema y tenemos que resolverlo, no lo resolvemos porque no entendemos por qué es tan importante resolverlo. No sabemos hacia dónde vamos, problema, vale, lo apartamos, buscamos una gratificación a corto plazo, una distracción secundaria como el sofá, la tele, Netflix, comida basura, drogas, sexo. Bueno, en el caso de algunos pajas, que sé que os pajeáis hasta moriros. Y todo eso realmente no te hace sentir realizado, te puede producir un placer en el corto plazo, pero no te llena y no te hace sentir bien. Y ya estoy viendo venir al típico decir que genuinamente le gusta beber alcohol porque se lo pasa bien, o el que dice que genuinamente le gusta el sexo y que se pasaría todo el día fuertiendo, o al que le encanta ver la tele. No digo con todo esto que no haya lugar y momento para cada una de estas cosas, de hecho debe haberlo. Pero el problema viene cuando uno utiliza todo eso para evadirse de su realidad. Porque lo que pasa es que no le gusta su vida y trata de añadirle todas estas cosas a su día a día para que le guste un poco más. En mi caso, y el de las personas con las que vivía, no era tanto la comida basura y las drogas, pero sí otras distracciones que, sin lugar a dudas, no me hacían avanzar hacia ninguna de mis estrellas polares. Y no sé tú, pero yo cuando me paso el día haciendo cosas que en realidad no me inspiran, me siento bastante mal. Y por muy placenteras que sean esas distracciones, luego el problema sigue estando ahí, necesitando quizás solucionarlo en tiempo de descanso. Haciendo esto que luego ni descanses cuando tienes previsto descansar, ni trabajes cuando tienes previsto trabajar. Porque al no tener esa claridad, no haces las cosas cuando hay que hacerlas. Y como a mí me estuvo pasando esto durante semanas, esto fue lo que hice para terminar octubre de 2020 con fuerzas. En primer lugar lo que hice, que ya te lo he mencionado, fue definir con detalle mi estrella polara en las 7 áreas de la vida. Cogí un Google Drive, nombré 7 documentos con esas 7 áreas y traté de definir lo máximo posible cuál es mi visión en esas áreas. En segundo lugar lo que hice fue definirme en el calendario qué momentos del día y qué días de la semana iba a trabajar, y qué momentos del día iba a usar para descansar y qué días de la semana iba a usar para descansar. En tercer lugar planifiqué, no mis vacaciones, pero sí los días en los que iba a ir de vacaciones, para tener esa sensación de urgencia y los días que faltaran hasta irme de vacaciones, en los momentos de trabajo, verdaderamente trabajar de forma productiva, porque sabía que cuando me fuera no iba a poder producir, sino que iba a descansar. Muy buenas Vlog, hoy no hay guión porque es sábado, día libre, día de family, de desconexión, de relaciones, un poquito de también conexión con nosotros. Esta mañana hemos estado en la montaña, nos ha estado lloviendo, un montón de viento, así conexión máxima con la naturaleza. Por la tarde relax total y ahora han venido dos chefs a prepararnos un poquito de sushi, que vamos a estar toda la familia reunida cenando. Os lo enseño. A menos que llenes tu día de acciones prioritarias, algo o alguien llenará tu día con acciones o distracciones de baja prioridad, con esos cortoplacismos. Así que define qué quieres, define qué quieres. Y si no sabes qué quieres o no quieres nada, define qué te hace sentir bien. ¿Es limpiar tu casa? Perfecto. Empieza tu día limpiando media hora tu casa, haciendo aquello que sea que te haga sentir realizado. Nadie te va a juzgar, pero hazlo, porque si no, cogerás el móvil y vas a tener que hacer algo que quizás no te va a hacer sentir lleno, no te va a hacer sentir eterno. Para todo esto te recomiendo un libro súper sencillo, es una especie de cuento que se llama El club de las 5 de la mañana, en el que aprenderás a tomar un poco las riendas y el control de tu día a día, haciendo esas cosas que te van a hacer sentir bien, pero bien de verdad, realizado lo que estábamos hablando. Encontrarás un enlace para ese libro en la descripción, encontrarás también enlaces como por ejemplo a mi canal principal, que se llama Zartex, en el hablo de mi profesión, de inversiones y demás. Y por si no me conocías, me llamo Yui Zardoya, podré conectar contigo también en otras redes sociales como Instagram, si no me sigues ahí puedes hacerlo pinchando por aquí debajo. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque casi todas las semanas voy a tratar de compartir pensamientos, reflexiones, sentimientos y aprendizajes. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete!